Segundo video del día, ¿no? Te lo esperabas, eeeh... Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy otra vez, de Pokémon GO. Espero que estén teniendo una linda tarde con unos ricos mates como los estoy teniendo yo. Mañana es el día de la comunidad de Geotube de Alola y quiero compartir con ustedes estos 7 tips que yo uso día a día prácticamente o cada vez que hay evento y bueno, quiero enseñárselos a ustedes. Pero antes voy a hablar un poquito sobre el community day de Geotube de Alola y si ustedes quieren equipearse esta parte en la barrita del tiempo van a poder seleccionar para que vayan directamente a los tips si así lo desean y se tienen que comerse toda la explicación del community day. Dicho esto, suscríbete al canal, activá la campanita y también dejáte un like. Vamos a pasar a la infografía, ya saben, de Legend Lima Perú, que bueno, los dejo abajo en la descripción. Están invitados a seguirlos también y acá a su servidor también en el Don Twitter. Día de la comunidad de Geotube de Alola. Es mañana 21 de mayo, empieza a las 11 de la mañana muchachos, así que hay que madrugar, digamos, un poquito, ¿no? Hay que ir a jugar al community day a pleno, a pleno, a pleno. Los módulos y los inciensos van a durar 3 horas como siempre. Vamos a tener un bonus en esta vez de triple polvo estelar, muy importante para los tips que les voy a dar después. Y el movimiento exclusivo que va a prender Golem de Alola va a hacer desenrollar que esto, bueno, guiño a guiño, puede servir para otros pokés también que no estén en el meta y puedan subir al meta. Así que, ojito ahí con ese movimiento. No solamente aplica a Golem de Alola. Después, bueno, los costes de evolución por caramelos, perdón, son de 25 a Graveler y de 100 a Golem. Si ustedes hacen un intercambio, después vamos a hablar más a profundidad de eso, hacen un intercambio con un amigo, ese coste de evolución que sería 100 no se los va a cobrar. Pero bueno, después quiero hablar un poquito más sobre ese tema. Como podemos ver acá, vamos a tener también doble caramelo por captura, que es bastante interesante. Dejaron el bonus del community aid de Stoffel, eso es muy muy interesante, siguen así, perfecto. Y también doble probabilidad de caramelos XL, que esto es cremita pura, ya que los caramelos XL cuestan bastante de conseguir. Vamos a tener un intercambio especial extra para hacer nuestros trades. Intercambios también de un 50% menos de polvo estelar. Así que ahí también pueden aprovechar para cambiar ese legendario que sale bastante caro, pueden aprovechar a que salga la mitad, ¿bien? Vamos a tener obviamente el ticket de un dólar, que está en todos los community days. Nada que decir acá, un par de misiones extra y ya, un par de videos extra y ya, por un dólar, yo en lo personal no lo recomendaría, sinceramente. Si ustedes lo quieren comprar, cómprenlo. Son un par de investigaciones más y ya, no hay nada del otro mundo, la verdad. También vamos a tener un paquete especial de 975 Pokémoneras, donde va a traer una super incubadora, un huevito, suerte, un trozo estrella y un MT Elite rápido. No les recomiendo esta caja, la verdad. No es la mejor del mundo, sinceramente. Y por el MT Elite, no los vas a usar mucho. O sea, yo tengo 4 todavía y usé solamente creo que 2 o 3 en lo que llevo jugando de Pokémon GO. Entonces, como que, no sé. No lo gastaría, no lo gastaría. Después, bueno, vamos a tener que sacar también 5 fotos instantáneas para que nos den 5 YouTube. Vamos a tener 30 Pokébolas Ultra gratis en la tienda, nuevas stickers y bonus de juego en el grupo. Vamos a tener un bonus de 1 por 4, polvo estelar, muchachos. Por 4 de bonus por 30 minutos. Pero si están jugando en un lugar donde hay varias, varias Poképaradas, bueno, ahí ya tienen uno de los tips que jueguen sobre ese lugar. Así pueden ganar el cuádruple de polvo estelar en vez de el triple. Una vez explicado lo que viene siendo el Community Day de Guido de Alola, que muchas gracias a los que se quedaron a ver esa explicación, vamos a pasar a lo que viene siendo los 7 tips, que el último, el último, el último es más importante, muchachos. Así que vamos al primer tip y para esto tuve que abrir el juego, así se los muestro un poquito más gráficamente. Ustedes simplemente van acá a los binoculares y van hasta más o menos la mitad, más o menos por acá. Está el Pokémon en el gimnasio o si no tienen les va a salir un cosito, no importa, eso ahora de momento. Lo que importa es la pestaña de abajo que dice Streets, o sea, captura diaria o giro diario de Poképaradas, ¿no? Lo importante acá es que lo tengan como lo tengo yo. Ven acá que me falta un día para llegar a hacer los 7 días. Bueno, mañana resulta que es el Community Day, muchachos. Y si mañana es el Community Day, eso significa muchísimo más polvo estelar. ¿Por qué? Porque hay triple polvo estelar. Y acá tengo los datos. Miren lo siguiente. Este es un tip que tienen que aprovechar. Si ustedes no lo prepararon antes, esto para que quede justamente el sábado, no importa, lo pueden poner en práctica y aplicarlo al próximo Community Day. No pasa nada que no lo puedan hacer para mañana. Si lo tienen, mejor. Si no lo tienen, una lástima. Pero bueno, no importa. Ya va a haber otros Community Days con triple polvo. Ténganlo en cuenta para un próximo Community Day. Suscribite. Fíjense esto. Un Pokémon de primera evolución, digas que Whiddle, por ejemplo, nos da 300 de polvo estelar con el triple polvo activado. Todo esto con el triple polvo. Si no, da 100. Si está potenciado, nos va a dar 375. Pero con trozo, nos va a dar 450 y 562. En la segunda evolución, nos va a dar 900 de polvo estelar y 1125 potenciado. Pero con trozo, nos va a dar 1350 y 1687. Y si raramente aparece un Pokémon de tercera evolución, este no se lo pueden perder porque da 1500 de polvos estelares. Potenciado, 1875. Con trozo, 2250 y 2812 potenciado. Esto es brutal. Es muchísimo polvo solamente por un Pokémon. Eso es lo que da más o menos dos wins de GBL. O tres wins de GBL. Para que se den una idea. Después tenemos también el bonus diario, que son de 5400. Y si lo usamos con trozo, son 8100. Y también tenemos el bonus por captura, que es lo que les estaba diciendo de esto de acá. Lo que les estaba diciendo del bonus del séptimo día por captura. Nos da 27.000 polvos estelares. Ojo al dato que son 27.000, muchachos. Por el séptimo día seguido. Pero a ver, agárrense. Agárrense así de la silla. Agárrense, péguense el culo de la silla. Que con trozos son 45.000 polvos estelares. Yo no digo más, son 45.000. Es un montonazo por tener el séptimo día, básicamente. Tip número 2. Usar tanto inciensos, trozos estrellas y huevos suerte. ¿Por qué? Porque va a haber mucha cantidad de spawn. Y van a atrapar prácticamente todo. Entonces nos viene nada, nada mal tirar estas tres cositas. Que bueno, los pueden comprar en ese precio si es que no tienen. Y en los Community Day vale la pena tirar todo esto. Porque ayuda muchísimo a parmar mucho más rápido. Pero también tienen que tener en cuenta que como este Community Day es de Giotta Lola. Es un Pokémon tipo roca y tipo eléctrico. Les voy a recomendar que usen una Mega Evolución. Por ejemplo, pueden elegir a Mega Aerodactyl. Por decir uno. Yo tengo acá todas las Megas. O Mega Stilix. También puede ser, tranquilamente, Mega Stilix. Que va a potenciar a lo que vienen siendo los Pokémon tipo roca. Y van a poder ganar un caramelito extra. Y si ustedes tienen allá a su Mega Evolución, su vida de nivel. Lo cual yo no tengo su vida de nivel. Que por cierto estoy preparando un video sobre esto. Así que déjenme ahí un comentario si les gusta la idea o no. Y van a poder capturar muchísimos más caramelos de Giotta Lola. A ver si Shiny, a ver si Shiny. Shiny, 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 Shiny. Shiny. Ay, qué lástima, casi. Tip número 3. Completen las misiones de campo, muchachos. Ustedes en los Community Days. Al girar los fotodiscos. O sea, las Poképaradas. Van a darle misiones. Hay misiones que le van a dar 500 a Pueblo Estelar. Hay misiones que le van a dar 1500. Hay misiones que le van a dar en un encuentro con Giotta. Hay misiones de evolucionar. Hay misiones de caminar, etc. Hay miles de misiones que le van a dar recompensas. Aprovechen. Y giren todas las cantidades de Poképaradas que puedan. Y reclamen también esas recompensas. Para poder ir también farmeando más y más cositas. Y no obstante, tampoco se olviden deshacer las 5 fotitos. Que le va a dar también un encuentro con Giotta de Alba. O sea, 5 encuentros en total que pueden salir Shiny. Tip número 4. Este tip es más que nada para la gente nueva que está jugando en Pokémon GO. O que volvió y no tiene tantos caramelos o lo que sea. Tiren piña a todos, muchachos. Tírenle piña, tírenle piña. Recordemos que hay doble caramelo. Si le tiran piña va a ser 12 caramelos. Más la mega evolución van a ser 13. Si le tiran piña a platea va a ser uno más, etc. Así que si tienen pocos caramelos o quieren farmear caramelos. Además también para los XL más que nada. Tírenle piña, muchachos. Muchas piñas a los Pokémon. Tip número 5. Atención con esto porque puede ser bastante engorroso para muchas personas que están empezando en el juego. Si acabas de empezar el juego, seguramente tenés muy poquito espacio de Pokémon. Bueno, yo en este caso tengo unos bastantes. Tengo unos 3.500 de espacio. Pero vos podés tener 300 o 400 o 500 o 600 y podés tener toda la bolsa llena. ¿Qué recomiendo yo en este caso? Ya que estamos vamos a hacer un poquito de limpieza, es lo que lo llamo yo. Vamos a tirar un día antes. O sea, hoy mismo agarran el juego y empiezan a vaciar Pokémones. Empiezan a hacer así y así. Si quieren los valoran antes o no, yo no los valoro porque ya estos los tengo más vistos que la película de Marvel. Y vamos a tirar esto, es así. Y así vamos a ir tirando Pokémones para hacer un poco de espacio en la caja. Y bueno, apuntar más Geodude que es lo que queremos hacer mañana, ¿no? Y si están muy, muy, muy jugados del espacio, tómense un descanso de cada media hora o cada 40 minutos. Y hagan lugar en el Community Day también. Esto es más que nada para que no pierdan tiempo tirando Pokémones en el Community Day y puedan atrapar la mayor cantidad que puedan. Tip número 6. Intercambios. Sí, como lo escucharon, intercambios. Intercambien con algún compañero suyo que fueron a jugar o lo que sea. Consíganse a alguien para intercambiar y hagan el intercambio de Geodude a Geodude. Esto va a ser, obviamente, que tengan la chance casi 100% asegurada, diría yo. Porque de 100 intercambios, uno con suerte sale sí o sí. Y ahí pueden tener también un Geodude con suerte que encima no les va a pedir caramelos al evolucionarlo al Golem. Así que más barato imposible. Intercambien, que aprovechen también que sale la mitad de polvos estelares. Y así poder conseguir un Geodude para PVE, o sea, para gyms y raids. Bastante plantado que se usa, se usa, se usa. Yo lo veo bastante el Geodude de Lola, así que no creo que esto sea la excepción. Así que ese sería el tip número 6. Intercambien con su compañero. Tip número 7 y el último. ¿Cuál será el último tip? ¡Solo, son! ¡Solo! El último tip es que lo disfruten, muchachos. Disfruten y diviértanse, que eso es lo lindo que tiene este juego hermoso Pokémon GO que yo vengo jugando hace muchísimo tiempo. Y la verdad que lo amo. Amo Pokémon GO, amo Pokémon en general, me gusta mucho. Y nada, ¿qué más feliz yo que compartirlo con todos ustedes? Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy el buen Eji y les dejo acá unos videitos para que vayan a verlo si quieren. Y bueno, nosotros nos estamos viendo la próxima. Recuerden que un like se agradece, una compartida, muchísimo más. Y nos estamos viendo en un próximo video. De la mañana, quizás. Bye. ¡Suscríbete al canal!